Cada que me besas y acaricias Siento fuerte tu respiración Y arranca suspiros y sonrisas Y hasta se me sube la presión Cada que me besas y me aprietas Siento palpitar tu corazón En las matemáticas las cuentas Y a los resultados tengo yo Me tienes al cien Tú lo sabes bien Que yo estoy al cien Y yo sé también Solo quiero que me digas Solo quiero que me expliques Que es lo que quieres hacer Si yo estoy al cien Y tú estás también Vamos a tu carro Te invito a un hotel Que venga la adrenalina Esa que al cuerpo domina Y que te enchina la piel Y me tienes al cien Cada que yo sé que voy a verte Siento aquí en mi pecho una emoción Son las mariposas de la suerte Son las mariposas del amor Cada que me besas y me aprietas Siento palpitar tu corazón En las matemáticas las cuentas Ya los resultados tengo yo Ya los resultados tengo yo Me tienes al cien Tú lo sabes bien Que yo estoy al cien Y yo sé también Solo quiero que me digas Solo quiero que me escuches Que es lo que vamos a hacer Si yo estoy al cien Y tú estás también Vamos a tu carro Te invito a un hotel Que venga la adrenalina Esa que al cuerpo domina Y que te enchina la piel Que suene el reatimito Que suene Que suene' el reato Y que se venden Gracias.